Muchachos, 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 nos encontramos en el hormiguero de las hormigas rojas. ¿Por qué? Muy sencillo, estamos en el sexto episodio de Grounded WoW, claro que sí. Empezaría como siempre en la base mientras les explico lo que planeo hacer, pero pensé que iba a ser una buena idea también empezar directamente en la acción. Y es que necesitamos huevos de hormiga, huevos de hormiga para craftear. Esto de aquí, una granada, o bueno, no solo una, necesitamos varias. ¿Por qué? Porque hoy se va a explorar, esperemos que exitosamente, el laboratorio del gas. Claro que sí. Y este laboratorio, honestamente, no te pide tantas granadas, pero yo quiero hacer muchas para terminar de explorar el laboratorio de hormigas negras que dejé el episodio anterior sin explorar. Entonces, eso es lo que se hará hoy. Antes de continuar, para los que no vieron la pestaña de comunidad en el canal, me fui de vacaciones una semanita, por eso es que solo subí un video de Palworld. Pero estamos de vuelta, muchachos, más activos que nunca. ¡Ey! Y encontramos un huevo. Como muchos sabrán, la actualización de Grounded está prácticamente a la vuelta de la esquina. Si no saben lo que va a meter esta nueva actualización, les recomiendo que vean. El video que les está saliendo en pantalla, subido por el gran Lazora Gaming, resume bastante bien lo que van a añadir, pero básicamente van a agregar New Game Plus. Para los que no sepan qué es esto, el New Game Plus es una mecánica que tiene juegos súper difíciles, como lo pueden ser Elden Ring, por ejemplo. La cual te permite jugar de nuevo un mundo de Grounded, pero mucho más difícil. Y con dificultad no simplemente me refiero a que los mobs tienen más vida. También les añaden nuevos ataques o nuevas resistencias que no tenían antes. Y todas las hormigas se enojaron conmigo, vámonos de aquí, carajo. ¡Corre, Fercho! Pero les decía, aquí pueden estar viendo un screenshot de cuánta vida va a tener una araña. ¿Qué mierda es eso, amigo? Tiene más vida que todos los jefes en dificultad, wow. O sea que el wow ya no va a ser la dificultad más difícil. Pero sí, estoy nervioso. Es mucha vida. Pero bueno, los hongos que fui a recolectar me dan para hacer tres granadas más. Por lo que voy a necesitar tres huevos más, por lo que voy a necesitar matar unas cuantas hormigas para que pongan huevos. Si se preguntan de dónde saqué los hongos infectados, en pantalla están viendo un pequeño timelapse en el cual fui a explorar una parte de la zona infectada para conseguir esto. Y estuvo medio complicado porque había dos larvas. Y, oye, el pellizcador poco se habla de lo que está haciendo, ¿eh? ¿Qué está haciendo el pellizcador, muchachos? Bueno, entonces fui a recolectar hongos. Estuvo complicado porque había larvas y su ataque explosivo hace un huevazo de daño. Lo bueno es que tenía un poderoso arco. Entonces lo usé con las flechas que tenía. Luteé las piedras de mejora que había, los hongos, que es, pues, la principal razón por la que fui ahí. Y una menta que también había ahí. Pero ahora estamos aquí, a punto de lutear a un millón de hormigas. Me voy a poner pícaro sin vergüenza para poder robarme todo esto. ¡Ey! Tarjeta dorada de las hormigas, soldado. ¡Vámonos! Ahora necesitamos esperar a que salgan huevos de hormiga. Y no sé cuánto tiempo tarden en salir, ¿eh? Les voy a ser 100% honesto. Me voy a meter de nuevo al hormiguero con la armadura. A ver si los huevos los dejan instantáneamente. Yo confío. ¡Ey! ¡Sí, es instantáneo! Un huevo, dos huevos, tres huevos. ¡Vámonos de aquí! Tenemos otras tres granadas. ¡Yes, sir! Vamos al laboratorio de las hormigas negras para lutearlo. Estamos de vuelta. Buenas tardes. Primero que nada, uno de ustedes me dijo que no luteé esto. Y es muy cierto. Nunca lo luteo porque se camufla con estas cosas que sí son decoración. Entonces asumo que no son cosas de la historia. Ok, primera zona. Estas raíces de aquí. Nos damos la vuelta. Aquí está la piedra. ¡Ey, yo! Había un guerrero oculto aquí. ¿What the fuck? Muerto. Oh, aquí está. Les había dicho que aquí había un scabby, pero no. Era una mola. Ah, aquí está la siguiente parte que no pudimos abrir en el episodio anterior. Si no me equivoco, aquí hay un mega molar. Lo agarramos. Están estos hongos, pero no creo que son diferentes a todos los demás porque son champiñones normales. Solo que se ven diferentes. Ah, que por cierto, ahorita que acabo de dormir, les dejaré en pantalla un sueño que me salió mientras dormía fuera de cámaras. Que pues básicamente sigue el lore, ¿no? De que somos niños secuestrados. Estaban experimentando con nosotros. Nos van a deportar a un jardín. Cual si fuéramos inmigrantes. ¿Qué les pasa, eh? Está oscura esta historia. Y si ustedes se preguntan por qué estaba jugando fuera de cámaras como para que me saliera ese sueño. Muy sencillo. La savia es uno de los materiales más importantes del juego. Más que nada por estas recetas de aquí. Revestimiento quebradizo y piedra de afilar quebradiza. Una vez que la desbloqueas para no necesitar piedras de las que te encuentras, te piden savia. Ustedes disculparán si se oye ruido de fondo. Están cortando el pasto en mi casa. Entonces, esperemos que mi micrófono lo silencie bien. Pero sí, como la sabe es muy necesaria. En pantalla están viendo un timelapse de yo construyendo la módica cantidad de no sé cuántos recolectores. Esto fue en una rama random del árbol. Es una súper buena idea. Que a la larga se lo van a agradecer a su yo del pasado. Entonces, los tenemos mi gente. Pero bueno, ahora sí. Hora de explorar la zona de gas. También vamos a necesitar granadas. Aunque un pequeño life hack es que los gorgojos explosivos se pueden servir como piñas. Porque una vez que se quedan quietos, explotan en el lugar. Entonces, si los atraes a un lugar que necesitas destruir, te pueden funcionar. Ese es un buen life hack que yo no usaré porque tengo 5 piñas. Además de eso, también intentaré lootear toda la zona de gas. Pero como es una zona muy, muy, muy mortífera. Me gustaría mejorarme mis cosas. Y analizar este hongo. La debilidad de las cosas infectadas es cortante y fresco. Y de momento fresco no tenemos nada. Entonces, cortante va a ser. Así que procederé con dos armas. La daga de araña. Y me haré la espada de hormiga negra. La cual mejoraré. Porque a nivel 0 no le voy a hacer una mierda, nada. Nivel 4. Esta también nivel 4. Tenemos batidos. Tenemos curitas. Tenemos comida. Vayamos, mi gente. Volveré a aplicar lo que les dije en el episodio anterior. De que no es recomendable llevar comida a un laboratorio. Porque ahí mismo te dan comida ya preparada. Entonces, yo confío. Me enfercho el futuro aquí. Hablando con ustedes. En este laboratorio no hay comida preparada. Entonces, no hagan lo que yo. Y sí, llévense comida. Porque ahorita van a ver cómo la sufrí por eso. Pero como sea, continuemos. Con permisito. Y aquí hay uno de los mobs más sobrevalorados del juego. Y ahorita lo verán. Pero hey, ciencia. Estamos en el laboratorio. Lanzamos piña. Antes de seguir, yo sé que en el episodio anterior les dije que el siguiente episodio iba a ser sobre la exploración de toda esta zona del mapa. Pero no lo hice. Y la verdad no hay razonamiento detrás de eso. Simplemente me dieron ganas de explorar este laboratorio antes. Entonces, yo creo que el siguiente episodio va a ser en el que explore todo esto. Pero hey, de momento estamos Gucci. Le picamos este botón. ¿Quién sabe qué haga? Importante agarrar este sobre de aquí. Y dato curioso. Dentro de este laboratorio, por alguna razón, no haigas. Entonces, aquí se pueden poner su armadura normal. Así que luteemos todo lo que encontremos, ¿no? Cosas de la historia. Un cofre. Piedras de mejora. Agua. Esa ciencia ahorita la agarraremos. Curitas. ¡Ay, güey! Ven aquí, amigo. Ven aquí, amigo. Perfecto. Muertos todos. Abrimos esta puerta. Pero antes, vámonos para acá. Más cosas de la historia. Aquí, cuidado. Los hongos que palpitan así como ese, explotan. Los puedes quitar con un hacha. Y para esquivarlos solo es acercarte a ellos, alejarte luego, luego de que te acercas. Y en lo que se regeneran para volver a explotarlos, quitas. Esto no es una solución definitiva. Siempre van a reaparecer. Pero sirve, pues, para que en lo mientras no exploten, ¿verdad? Se acercan, se alejan. Ven que explotan y los cortan. Trato curioso. Estos hongos dan luz. Entonces, si ustedes vienen aquí sin antorcha, a lo mejor les conviene no talarlos. Pero como yo sí tengo antorcha, de momento... ¡I don't need them! ¡Ey! Ya vieron que tenemos aquí. ¡Oh, fuck! Lo agarré sin querer. Una estatuilla de gorgojo. Quise agarrar una que es de pescoy, que está en el laboratorio del estaque, pero no la encontré. Entonces tendré que googlear su ubicación exacta, porque la verdad no la recuerdo bien. Pero llegamos a este cuarto, en el cual hay más barritas, cuarcita, un cofre que tiene más piedras de mejora. Y este switch de aquí. ¡Qué épico! Activámosla y piremos. Ahora sí, vayamos a esta puerta. ¡Cuidado, muchachos! Hay un gorgojo explosivo bugueado que está haciendo que esa cosa explote y explote. Increíble. Lootear estos hongos infectados no es como que me urja. Especialmente porque todos los mobs infectados te sueltan hongos infectados cuando los matas. Y los luteas, pero no me importa. Pero a ver, si no me equivoco, en esta esquinita está así. La ciencia que les había mostrado. Y un esqueletito que tiene la insignia de defensa. Muy buena insignia, la verdad. Si no eres muy bueno haciendo parris. Ahora, antes de seguir, pongan su mano aquí. Esto, si no me equivoco, sirve para abrir una puerta de ambos lados. Que no recuerdo bien cuál puerta es, pero por ahí va. Y otra cosa es que si se suben aquí al techo y se agachan, hay más ciencia. Al igual que en el laboratorio de las hormigas rojas. Sigamos el caminito de LEDs. Y aquí damos una vuelta en U. Y como pueden ver, para allá también se sigue. Este tubo de aquí es un tubo que recorre toda esta zona hasta llegar aquí. El tubo expuesto, por el que pasamos en el episodio anterior. No le veo un uso muy práctico entrar desde acá. A lo mejor no hay gas. Y si ese es el caso, oye, está genial porque no necesitas ni una máscara de gas. Yo entraré aquí. Cosas de la historia, barritas. Y aquí, prepárense muchachos. Si ustedes están jugando con guardados automáticos. Les recomiendo hacer uno en este momento. Porque se están por enfrentar a el jefe, entre comillas, de esta zona. Esa Catarina de mierda. Bien acompañada de muchos tics infectados. Pero, esto es sencillo. Ustedes tienen que entrar, darle la vuelta al laboratorio, inspeccionarlo. Esta cosa no tiene ningún ataque que los tome por sorpresa. Entonces, ustedes llévenselo con calma, muchachos. Yo de momento voy a hacer una cosa bastante esencial. Romper los hongos que explotan. Una vez que ya borramos todos los hongos explosivos de la existencia. A matarla. Su debilidad es partir. Entonces usaré el martillo. ¡Uy! Ok, esto es nuevo. Las larvas se spawnean una vez que empiezas a pelear. Ustedes tengan cuidado con los explosivos que lanza la Catarina. Eso es lo que más daño les hace. Tenemos un arma que le hace counter a las larvas. ¡Ay, güey! Nos encargamos de los tics. Explosivo de la Catarina. Cuidado. Y seguimos. Ahora no morir de hambre. Porque, de verdad... ¡Ah, pues tengo barritas de granola! ¡Yes, sir! Tú llégale, Catarina. No te tengo miedo. ¡Órale, entrale, carajo! Explosivos. Corremos. Yo creo que está de sobra decir que las barras de granola son una pésima fuente de alimentación. Porque más que alimentarte, te curan. Pero es lo único que tengo, entonces... Pues ni modo. Nos escondemos. También pueden usar estos tubos a su favor en la batalla para que no les peguen las cosas. Ya casi acabamos. Y ya me hartaron estos motherfucking tics, carajo. A ver, tic de mierda. ¡Eh! Ok, la maté sin querer. Le estaba apuntando al tic que estaba enfrente. Pero se logró, muchachos. Me voy a poner pícaro sin vergüenza para lutear más cosas aún. Y ahora sí. Piedras de mejora. Cosas de la historia. Piedras de mejora. Muchas, muchas pantallas. Oye, nunca me había fijado. Muchas granadas. Más barritas. Y aquí está, muchachos. Otro chip del Super Duper. Y el Super Chip. Yes, sir. Tomémoslo. Lo logramos, mi gente. Regresemos a la base. Voy a tener que conseguir algo que comer ahora. Literalmente ahora. Pues mira, no encontré ni un duro de hongos en la zona infectada. Pero oye, la zona con una cantidad demencial de hongos está cerquita como quiera, entonces... ¡Qué güey! Sí tenía comida. Pensé que no me había traído esto. Joder, tío. ¿Se puede ser más tonto? He vuelto, perras, con espacio en mi inventario y lo necesario para matar. Así que empecemos a lootear. Piedras de mejora. Hongos explosivos. ¡Oh, shit! Pensé que se destruían de dos golpes en vez de tres. Larvas. Oh, son un huevazo. ¡No, no, carajo! Abrí un menú que no quería. ¿Qué me ma... Oh, la que estaba atrás de mí hizo su ataque a explotar y no la vi? Ni pedo. De todas formas, quería mejorar esta armadura. Buenas, packing, tardes. No vas a volver a explotar en mi espalda, desgraciada. Piedras de mejora. Piedras de mejora. Piedras de mejora. Pinche pesosa muerta. Plumas. Mega molar. Segunda grieta. La que está más cerca de nuestro spawn. Piedras de mejora. Cuidado, muchachos. Me voy a focusear en una así, full. Para matarla y que cuando exploten solo queden pocas. Y no me vuelva a pasar lo de ahorita. ¿Y esa araña qué? ¡Uy! ¡No! Claro, es que se me olvida que el escudo a las explosiones les chupa un pingo. Aunque técnicamente sí te debería cubrir. Increíble. Que sí, que ya me quedó claro. Cuando vayan a explotar les doy la espalda y no las intento bloquear. ¿Verdad, Fercho? Caray. ¡Éntrale! Estoy agarrando la onda. Ahorita que lo pienso, también una buena forma de contrarrestar ese ataque explosivo de las larvas es tomándote un smoothie entre explosión y explosión. Mega molar. Chinche muerta. Piedras de mejora. Larvas de mierda. Blumas. ¡Corre! ¡No, güey! ¡Qué asco! ¿Esa mierda qué fue, amigo? ¡Sale una de la nada atrás de mí! ¡Explota! ¿Qué es esa puta mierda, amigo? Que por cierto, si se preguntan por qué mis cosas no bajan de durabilidad es porque las reparo. Yo creo que estoy usando cargados. Más bien, me estoy quedando pobre. Pues mira, no quería mejorar esta armadura tanto tan pronto. Pero ya estamos a dos de tener una armadura maxiada. ¡Qué divertido, ¿no? Es que solo es ese ataque, te lo juro. Estoy harto, ya me voy a poner modo serio. Ya hasta me dieron su tarjeta dorada, güey. ¡Qué broma! Pero bueno, piedras de mejora. Ciencia. Más piedras de mejora. Y ya luteamos todo el cráter principal. Vamos al siguiente. Algunos centímetros más tarde. Increíble. Ahm, no sé cuánto tiempo llevo grabando con mi micrófono desactivado. No creo que más de 10 minutos. Pero en resumen, maté a muchas larvas de mierda. Me empezaron a salir los dos contra uno. Porque el pellizcador es increíble para este tipo de cosas. Los estunea y no les da ni tiempo de que exploten. Y ya le estoy agarrando más el timing a curarme después de cada que explotan la primera vez. Así que vamos bien, muchachos. Están habiendo mejoras. Y estoy usando el modo foto para ver si hay algo que valga la pena en este cráter. Pero no, porque es el que ya había luteado. Entonces, siguiente cráter. Por aquí hay algo. Hay piedras de mejora. La entrada, la araña madre infectada y ciencia. La ciencia sí lo vale, obviamente. Pero las piedras de mejora son de nivel 1. Así que... Cedere. Acabo de darme cuenta que ya exploramos toda la zona de gas. ¡Yes, sir! Solo falta la cueva de la araña lobo. Pero seamos sinceros. ¿La araña lobo qué es para nosotros? No es nada. Hola, amiga. Mira, los cadáveres. Estas cosas solo me dan ante la araña. Entonces, no los lutearé. Piedras de mejora. Aquí hay muchísimas larvas. Entonces, este es un muy buen spot para eso. ¡Ey! ¿Qué grosería es esta? Piedras de mejora. Más piedras de mejora. Cadáver de un hamster. Escabi en su diente. Según yo, ese de síndrome es un escabi muy bonito. ¡Ey! Oye, me agrada. Es azul. Pero ahora sí, hemos luteado toda la zona de gas, muchachos. Estoy orgulloso. Volvamos a casa. Importante. Venir al árbol, no para tomar toda la savia de mis recolectores de savia, como lo estoy haciendo en este instante. Pero para darle el nuevo chip a Burgiul. ¡Oh, el último! ¡Neta! Es el único que me faltaba del jardín bajo. Ya tenemos toda la receta para el cóctel de engrandecimiento, pero nos falta un ingrediente que solo Wendell sabe. Wendell lleva desaparecido meses, pero Burgiul dice que nos puede trackear hacia su escabi. Esta cosa que tenemos en nuestro brazo, vaya. Las coordenadas fallaron, pero dice Burgiul que se acuerda de la ubicación. En la silla favorita de Tully, junto al cobertizo. Nos dio un fusible de repuesto para ponérselo al escabi de Wendell, si es que el que tiene falla. Pues perfecto, muchachos. Veamos qué podemos encontrar. Primero que nada, mejoras de... Todavía no me puedo mejorar las motherfucking mutaciones, caray. Esto sí que me lo puedo mejorar. Mejorémoslo. Tienda de ciencia. Chicos, podemos comprar los hornos. Claro que sí, carajo. Y aquí está el chip de la bruma. Ahm... Creo que no hay mucho que me sirva, amigo. Ahorita que lo leo bien. Lo que sí me voy a comprar es la receta para hacer granadas Semtex. Pero lo logramos, muchachos. Tenemos ahí el cóctel en beginning. Junto con el fusible de reemplazo para el escabi de Wendell. Y las cosas que acabo de comprar. Bien, man. Ojo, esperen. Nuevo sueño. Nos van a aventar al jardín estos güeyes sin que se entere el director. Porque ya se sintieron mal de que nos están haciendo cagada. Pero bueno, muchachos. Exploramos exitosamente toda el área de gas del jardín. No lo tapamos porque no quiero lidiar con la araña lobo infectada que sale aquí de momento. Le entregamos el chip a Burghul y compramos el motherfucking horno. Pero necesitamos carbón. Así que de momento no lo podemos hacer. En el siguiente episodio se explorará toda esta área del jardín. Así que, muchachos. Solo me queda darle gracias a los nuevos miembros del canal. Los cuales son los cracks de... Ay, güey. ¿Cómo se lee esto? Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias también a todos los miembros anteriores del canal. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal por 9 pesos al mes. Picándole a donde dice unirse al lado del nombre de mi canal. Para recibir acceso exclusivo a estos épicos saludos al final de todos mis videos. Acceso a publicaciones en las que les cuento sobre el futuro del canal. Como qué videos estoy haciendo o pensando en hacer. Acceso al chat de miembros del canal exclusivo del servidor de Discord. O pueden hacerse miembros de nivel 2 para recibir acceso anticipado a todos los videos que suba al canal. Junto con acceso a estos épicos videos exclusivos. Suelen ser de cositas que no termino subiendo como videos completos o cosas más personales sobre mí. Y por último me gustaría invitarlos a todos a unirse al Discord oficial del canal. Su link junto con el de todas mis redes sociales están en la descripción de todos los videos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like si sí y nos vemos en el próximo. Adiós. Ah, qué bonita es esta base minera de Palworld. ¿Qué? ¿Por qué se spawneó una casa aquí? What the fuck? Muchachos, bienvenidos sean ustedes al... ¿Huh?